Promocionaba su producto por medio del diario, porque en esta ocasión se ocupaba una vestimenta muy típica de las mujeres. Y la prensa llamaba a la mujer a que comprara ropa para la ocasión. Como en la imagen anterior, veíamos la mujer vestida de luto, de negro. A ver si la muestro. Ahí se aprecia que la mujer iba vestida de negro, de luto. A la procesión. Y la prensa buscaba siempre el patrocinio del comercio para realizar la procesión. Esto reunían fondos. Aquí tenemos la imagen de la plaza a fines del siglo XIX. Y la próxima imagen se muestra en los alrededores de la plaza. Y aquí era donde se realizaba la procesión del pelicano. Esta es la imagen que nos muestra la procesión. Es la única con la que contamos. Es la única con la que contamos, que nos muestra la gran cantidad de público asistente a la procesión, al evento. Muchas gracias. Buenas tardes. La tradicional procesión del pelicano parece llevar camino de su desaparición para siempre. Extracto diario El Correo de Quillota del 17 de abril de 1895. Tal como dice este extracto, en esta época ya podemos ver cómo la procesión del pelicano va desapareciendo poco a poco. En nuestra fuente bibliográfica, si bien los elementos eran sumamente descriptivos por todos los autores, nos describían la procesión, cómo era, cómo la apreciaban y lo que podían observar. También está lo de la prensa escrita de la época, que nos otorgaba una perspectiva que era muy distinta a la que observaban nuestros autores, como Zoro Abel Rodríguez. La prensa escrita nos mostraba lo que pasó aquí dentro de la ciudad. También era en sí descriptivo, pero nos daba una perspectiva novedosa porque nos decía, si no se hacía la procesión, empezaban a reclamar los del comercio. Fue como una de las primeras cosas, indicios que nos daba de que esta procesión ya era reclamada en Quillota y que se estaba desapareciendo. También tenemos las limitaciones que nos daba la prensa porque si bien tenía su propia corriente, tenía que abarcar solo las cosas que se le permitían abarcar en el diario. La desaparición de la presión del pelicano se la abarcamos a distintas causas. Hay alguna fuente en que la zanja netamente por el terremoto de 1906. Sin embargo, tenemos las consecuencias del interés del cura párroco, que muchas veces dijo que no hacía la procesión porque no tenía fondos y se le acusó de que los fondos de la iglesia los estaban utilizando en otras cosas para no tener que usarlos en la procesión. La guerra civil de 1891. Bueno, ahí vamos un poco con lo que es el último punto de la presencia amazónica. Con la guerra civil se dice que la presencia amazónica fue decayendo en Chile y la hermandad del santo sepulcro también se le asociaba a la presencia amazónica y además ésta ya dejó de ser parte de la organización de la procesión. También cambió el fervor religioso en las personas. Ya no acudían tanto y no le hacían tanta añoranza a la procesión, sino que se conformaban, por así decirlo, con las festividades de Semana Santa que se hacían regularmente. Y eso más que no, la siguiente diapositiva tiene unas imágenes que realmente nos demuestran que los mazones podrían haber tenido una cierta influencia en lo que es la organización de la procesión, ya que el pelícano es un símbolo mazón que es desde el siglo XVII. Hay dos imágenes en donde podemos ver una especie de transportador con el pelícano y podemos ver que tiene su particular forma triangular y todo. Entonces ahí ya es como más cercano el mazón. Bueno, para ir cerrando lo que decían los niños, esto, lo último, en el siglo XVIII lo que explicaban. Lo último que nos aparecía y que por eso lo ordenábamos de esta manera, decía presencia amazónica, fue más anecdótico en realidad. En una ocasión nosotros fuimos a la iglesia, al templo Santo Domingo, y en ese templo, entrevistando a una persona que había trabajado mucho tiempo, nos dijo que, sin que le dijéramos nada, que esto se había vuelto a realizar en la década del 50. Bien, le tocó ver la procesión del pelícano. Y que lo utilizó un concepto para referirse, pero en el fondo nos dijo que los mazones eran los primeros que se acercaban a tomar las andas. Palabras de él. Bueno, nosotros tenemos que las investigaciones, bueno, una investigación no pretende terminar en un absoluto, nosotros no estamos diciendo eso, de hecho, posible vinculación hablamos, pero sí despierta la sospecha de cuál habrá sido el nivel de influencia que haya tenido. En realidad el trabajo se hace interesante en el sentido de que empezamos a descubrir varias cosas que permiten decir que, bueno, no ser tan rotundo, digamos, que el terremoto de 1906 atabó por la procesión. De hecho, es bien curioso, pero en 1911 se volvió a realizar la procesión. Es un antecedente muy concreto de que esa procesión del pelícano se hizo. Y, bueno, hay una serie de eventos que, momentos en que no se realizó, momentos en que sí se realizó, pero que venía decayendo, por una serie de razones que han explicado las niñas. Bueno, voy a, no sé si es como cambiar un poco esto, pero, ahora algunas reflexiones respecto al rol educativo. Tengo que, bueno, se entenderán ustedes, cuando también están, que las he presentado de igual a igual, nosotros somos un equipo, si bien profesor, somos un equipo. Este es un trabajo que tiene una intencionalidad mucho más allá. No sé cuánto en Chile, cuántas veces en Chile, en actividades de este tipo, hay estudiantes de secundaria sentados exponiendo. No creo que sea corriente, pero debiera ser. Por razones a las que me voy a referir más adelante. En primer lugar, bueno, voy a hacer, recordar, tal vez, esta definición que tiene acerca del Museo del ICOM. Y sin leerla, lo están leyendo ustedes seguramente, marco dos palabras en las que me centro hoy. Investigación, educación. Vinculándolo a cosas bien concretas y tipo, cosas que nos toca experimentar, está el equipo del museo. Tuvimos a Nelly Gaposo visitando el museo hace un tiempo y en prensa sale, dice, debemos además insistir en fomentar el rol educativo que tienen los museos. Por cuestión de tiempo podría poner muchas más cosas. Pero aquí nosotros entendemos que, claro, todos los que conocemos del museo sabemos que ha sido la punta. El museo tiene que estar ocupado de estos asuntos. Entonces, a partir de eso, algo que decir. Primero, a hacer un alcance. Nosotros somos el Museo Histórico Arqueológico de Quillota y otros tantos museos, a los que en cierto modo estoy representando al hablar, son museos locales. Yo le pongo histórico local porque el punto de vista que hemos tratado nosotros es a través de la historia. Pero somos museos locales. Joan Santacana y Mestre, es catedrático de la Universidad de Barcelona, tiene un libro que se titula precisamente Museos Locales y le dice, en la sediciente de la cultura, para hacer la diferencia entre los museos metropolitanos y los museos provinciales. No voy a hablar yo de los temas de los recursos económicos, pero todos entendemos que la mayor cantidad de recursos económicos se dan en este tipo de museos metropolitanos y los otros viven con menos. Generalmente de dependencia municipal, pero con menos. Pero ojo, no por ello en esos museos se hacen pocas cosas. Se hacen muchas cosas. Y el mismo Santacana plantea la importancia de estudiarlos, hacer investigación acerca de lo que está pasando en estos museos, porque estos museos están generando cosas, están haciendo cosas. Conozcamos, veamos qué se da ahí. Porque se da en un ambiente que es diferente al que tienen los museos grandes. Bueno, siguiendo la línea está la historia local o la microhistoria. Allá los teóricos podrán discutir el concepto, si es microhistoria WOT o historia local. Pero esta en el fondo es una disciplina de interés para estos museos. Nosotros somos museos de espacios pequeños y hacemos historia local. Y esta historia local en un mundo globalizado llama a generar identidad, llama al empoderamiento local, entre otras cosas también permite a personas que están llegando, o sea, peruanos, por ejemplo, colombianos, que estamos recibiendo mucho. Nosotros estamos en una... Me tocó estar en Barcelona. Entonces, claro, Barcelona está muy preocupado de la cantidad de inmigrantes que tiene. Nosotros también debiéramos estarlo de eso. Y no solo de eso, sino que hay gente que viene de otra región, de otros lugares. Bueno, la historia local, el conocimiento de esa historia permite también que se arraiguen, que se sientan... Ayudar a que se sientan cómodos donde están, digamos. Es un tema también a trabajar. De lo anterior, nacen dos áreas de desarrollo del museo que están vinculadas a la historia local. En primer lugar, la idea de centros de investigación. Yo no puedo entender un museo local, un museo histórico, que no tenga la idea de ser centro de investigación. Me toca conocer el Museo de la Ligua, que tiene un archivo y el museo nuestro tiene un muy buen archivo. Y están actuando en ese sentido. El trabajo que hemos hecho, lo hemos hecho con lo que tiene, digamos, ese archivo. Aceptando todas las limitaciones que tiene el trabajar con estudiantes de secundaria, que están hasta las 4 o 5 de la tarde, que tienen que tener tiempos extra. Y aún así se puede, pero teniendo un archivo se puede. Y también la vinculación que deben tener con universidades y otros centros. Nosotros estamos en Quillota. Ese es un desafío. Yo estoy hablando de varios desafíos, en realidad. Las universidades están generando investigación en torno a la historia local, que a nosotros nos sirve. Y nosotros, claro, tenemos la tarea y el deber de aterrizarlo a los contextos educativos, centros de educación, etcétera, de la gente, en el fondo. Entonces necesitamos de ese material. Debería haber un vínculo entre las instituciones, entre los museos locales y las universidades. No obstante, nosotros recibimos mucho, no creen que solamente son estudiantes de historia, de pedagogía en historia, licenciatura en historia, los que llegan a buscar archivos, sino que son arquitectos, son diseñadores, una serie de profesionales que necesitan y requieren de esos servicios para poder hacer sus tesis. Entonces cumple un rol, digamos, bien importante. Y como espacio educativo. Bueno, aquí esto es más amplio y más desafiante. Nosotros no podemos pretender ser...